Una de las partes de nuestro cuerpo que más tenemos que cuidar son nuestros pies. Es por eso que hoy me encuentro en un lugar donde diseñan nuestros zapatos como queramos. Todo porque se vale emprender. ¡Acompáñenme! Alirio Rojas, bienvenido a las cámaras de Más TV. ¿Cómo inició este sueño de hacer zapatos? Pues mira, eso inició en Bogotá, trabajando en la empresa de un familiar. Ahí me fui aprendiendo el tema, me fui metiendo en el cuento y me fui gustando mucho. Entonces yo me fui profesionalizando un poco más, aprendiendo todo el procedimiento del calzado. Desde el corte, luego sigue el proceso de la guarnición, también el montaje. Y también ya por último, muy aparte, se aprendió la parte del diseño. Para poder empezar un diseño desde cero. Pues mira, eso se fue dando con el tiempo. Primero que todo, pues ellos se fueron dando cuenta de la importancia de tener un negocio independiente. Entonces se fueron dando las cosas para que ellos, mi familia, se fueran metiendo también en el tema. Entonces, de hecho, por ejemplo, el crear una empresa implica generar empleo. Entonces, ya por mi parte se fue dando las cosas para que ellos pudieran tener empleo. Entonces ellos también se fueron, como en mi caso, metiéndome en el tema. Y ya se fueron creando otros, por ejemplo, otros puntos de venta. ¿Por qué venir a vender sus productos a Facatativa? Mira, yo me vine de Bogotá, que fue donde se creó la empresa inicialmente. Y pues vi una opción en Facatativa porque, de hecho, en Bogotá hay mucha competencia. Entonces la idea es ver otras opciones. Entonces acá pues en Facatativa se presta porque realmente queda cerca de Bogotá donde se consigue todos los materiales, primero que todo. Y también es un pueblo que tiene mucho comercio. Entonces me gustó mucho ese aspecto. Ahora lo otro es que en mi caso acá se fue dando más el calzado personalizado. Entonces eso no lo tiene, digamos, todo el mundo. O sea, el hecho es que sí hay mucho comercio acá en Facatativa, negocios muy grandes, pero entonces el comercio no apunta a ser calzado personalizado. Entonces creo que por ahí va la cuestión más fácil. Hablando un poco del calzado personalizado, cuéntele a nuestros televidentes cómo es que usted realiza este proceso. Ellos les traen el molde, usted lo realiza, ¿cómo es esto? Mira, pues yo acá en el negocio te ofrezco unos diseños. De esos diseños pues el cliente puede escoger de pronto cambiarle los materiales, agregarles algún aplique que ellos quieran, los colores también, el tema de la suela. Aparte de eso pues también pueden traer una foto, o sea, inclusive ellos mismos pueden, el cliente pues mismo puede traer su diseño y lo que hace, yo lo que hago es hacer el procedimiento de la fabricación. ¿Qué tipo de zapatos usted vende? ¿Deportivo, elegante? ¿Cuál? Mira, pues generalmente una empresa se dedica como a hacer un tipo, una línea, ¿sí? Entonces por el tema de las hormas se manejaría una línea. En este caso yo manejo la línea deportiva y sport. Aplica también a veces para un poco zapato medio casual, ¿sí? Porque el tema de zapato muy, muy elegante ya, como te comento, la horma es muy aparte. Entonces en el momento me estoy enfocando más al zapato deportivo y sport. ¿Cómo ha sido su experiencia como emprendedor? Chévere, o sea, realmente desde pequeño siempre quise trabajar independientemente. Y pues eso de manejar uno el tiempo, ser el dueño, ser su propio jefe, como se dice, es chévere. O sea, a mí me ha gustado siempre. Entonces sí, me parece una buena opción para uno porque, como te digo, uno es dueño de su tiempo. ¿Cómo ha sido la aceptación de los facatativiños a sus productos, a lo que usted trabaja? Mira, pues comenzar no es fácil, entonces es todo un proceso. Pero realmente en este momento ya llevando tiempo, llevando cuatro años que llevo acá, realmente puedo decir que sí se han incrementado las ventas, se me ha dado a conocer mucho, a pesar de que no tengo mucha publicidad, pero sí se ha incrementado mucho el voz a voz. Es muy importante en este tema también. Si los facatativiños quieren un diseño especial de sus zapatos, ¿a dónde pueden contactarlo? ¿Cómo pueden encontrar sus productos? Mira, pues acá, primero que todo, por la dirección acá, estamos ubicados en, es muy fácil llegar frente a la estación de policía, en la carrera quinta 207. Sí, pues es como la forma más práctica porque igual el pueblo se ajusta por lo pequeño, se ajusta pues para venir acá al punto, ¿sí? Denle un mensaje a la gente facatativiña que de pronto tiene una idea y quiere emprender. Pues como te digo, empezar y crear empresas no es fácil acá, porque a veces uno no cuenta como con el apoyo del Estado para ese tipo de cosas, pero te toca tener esa persistencia, básicamente. Y sí, empuje, de que uno tenga las ganas, lo hace. Si usted quiere algún diseño personalizado de sus zapatos, puede venir a Aeros Sport en frente del comando de la policía del resbalón y aquí le diseñan lo que usted quiera para su calzado. Y recuerde que si usted tiene algún tipo de idea o de producto, confíe en usted y en sus capacidades y recuerde que... ¡Se vale emprender!